Hola amigos de YouTube, aquí está Anderwolf y hoy es otro nuevo video para ustedes aquí en Minecraft, apenas a ver si puedo jugar bien esta vez, aquí estamos, vamos a jugar Skywars, espero que les guste, si les gusta denme likes y suscríbanse si son nuevos, bueno no hay nada más que decir, así que vamos para allá, y aquí estamos, primera partida, a ver como nos va aquí, vamos breve, ya hace tiempo que no juego, pero a ver como aún estoy programado para jugar aquí, sé todavía como recoger las cosas, y sé que me acuerdo que tenía que romper esto, el cofre, no más para que pueda ser más rápido, pero esta vez estuvo muy lento, entonces no más voy a usar el pico, no hay otro cofre, parece que no, me toreé, me toreé, listo, ahora vamos al medio, vamos a luchar, 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 a ver como sirvo, a ver como me va, a ver este está chetado, quito casi la mitad de vida, espero que no me quiera dar otra vez, no, si me quiera dar otra vez, por dios, oh rayos, ahí viene uno, a luchar, pues a luchar, para afuera, vámonos, aún sé tirar gente de los puentes, eso sirve de algo, a ver, a ver si no me tira este sujeto, a ver si no me calma, a ver si no me tira este sujeto, ah no quiero ir en medio, ay, este todavía me quiere tirar, a ver a ver a ver a ver a ver, a ja, loco, déjame pasar, vamoos, a ver a ver a ver, coma , 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 coma . yo soy capaz de matarlo a todos vamos este me va a querer pegar a ver si no me pegar ya se mataron a uno a ver si no me tiran están luchando están luchando yo voy ah bueno aquí estamos en la segunda partida no hice nada en la primera partida pero estoy calentando estoy calentando hay que agarrar el kit gratis que no tengo nada de dinero parece que me tengo aquí así mero voy a hacer la espada de madera a ver a ver a ver aquí hay otro cofre que es tu vente tu vente échale 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 vénicale 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 apale muchachos me agarrar otra vez el kit básico espero después que pueda ganar una parte partida tan siquiera en todo este vídeo este no quiero hacer cortes no quiero hacer cortes de las partidas perdidas porque puedes saber que vean cómo cómo me va ya que tengo un buen rato de no jugar este juego vamos a luchar en el medio ya se acaban de matar a alguien ay ya me quito el bloque vamos para arriba para arriba para arriba para arriba para arriba a ver si no me tiran déjeme romper aquí y pues este también tú déjame ir al medio ahí viene ahí viene se la rifa ahora déjame pa' loco hijos tírenlo tírenlo no sé qué partida no sé qué partida se me dio el número a ver si podemos ganar esto vamos para allá vamos vamos no 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 Estoy preparado para luchar, para ver si me miraron. Me jabo poca gente ¡Loco! Estoy luchando, italianamente. Alguien no. ¡Aw supersuperuperuperuperuperuperuperuperuperuperuperuperuperuperuperuperuperuperuperuperuperuperuperper- Me llevo, llevo a brincar. Me llevo ahora sí! Listo. A romper esto y aarat raraaraaraar... Quedan pocos. Aquí dónde están la botas? ese no me lo esperaba, vamos calentando, vamos calentando, tranquilo, tranquilo, ay, bien que vamos, ay, que es esto, hay un, hay un admit, ese se quedo flotando, ok, me dio lag, vamos al medio, no, no, no puedo ir al medio, a ver, a ver, a ver, a ver, que uso, madera, pues, hay que agarrar esta madera, rápido, ay, se me olvida que brinco alto, ok, ok, aquí, este, este, vamos, rápido, 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 y medita, de aquí no llego, así que, voy a agarrarme, que es, este, y este, y este, lo voy a matar, se va a matar, uff, uff, por qué admin, por qué me haces esto, por qué me haces esto, por qué me haces esto, por qué haces esto, por qué haces esto, tramposo, bueno, aquí estamos en la otra partida, hay que ganar una, como se atrevió el admin a hacer trampa, siempre nomás para ganar, también me llevo la experiencia y la pilas, no importa, pues ya puedo pelear, ay, ya morí, y si no gano una, pues hasta, unos, cuatro partidas más, si pierdo, bueno, no veo, voy a pelear con este, diamantado, vamos a pelear, no, 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 me había matado a uno, no, porque se pusieron, trucha, se pusieron, Se puse el sujeto Listo para tirarme Ahora si, ahora si Voy a ganar esta La voy a ganar Este se lo voy a echar ganas Se va a pelear a lo mejor Pero no me importa Hijo de la No puede ser Podía pelear Yo me agarre aquí Vamos, este siento que es mi mapa Este es mi mapa Yo puedo, yo puedo, yo puedo Positividad activada, vamos A pelear con la gente Espero que pueda alcanzar otra vez Mis reflejos A pelear loco Tienes espada de diamante Ahorita me lo vas a dar loco Se fue para abajo Espero que ese no me pueda tirar No me tires Eh si me quiere tirar Me quiere tirar el loco El otro se fue a pelear Se lo mato Sobre, 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 sobre Sobre, sobre Sobre Me voy a tirar Rapidito Ok, ok La estrategia es matar No más Me siento que ese me quiere venir por mi Tiene el escudito Ok S S V.I.P. S.V.I.P. ¡Ah! ¿Dónde hay laggeado? He laggeado Bueno, esta es la última partida No sé si Hicieron trampas Pero tiene kits Chetados Ahora sí Ahora sí va a estar Buena la pelea Por eso creo que Ni les doy a las otras personas Por favor no me tire Me volví a ser un noob Pero un noob Este Retirado Bueno, no Un pro Retirado Que ya no sé Ya no se acuerda Como jugar Por el momento Muy bien Muy bien hecho Me pongo esto aquí A ver Quien gana en medio Se queda chetado A ver Quien gana Yo soy pro Fíjate Oh no Diamantado No Vamos Viva Loco Órale Oh Quien que supo ser Vente 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 Sobre 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 Bien Si no la gano Pues ni modo Por favor Denme likes Si me dan likes Este Me voy a mejorar Voy a hacer lo posible De mejorarme Y volver a ser pro Tan siquiera Que llegue a unos 10 likes Y me supero Y sigo subiendo Videos de Minecraft De Skywars Déjame llevar Todo esto Esto necesito Y esto Este Ya tengo pico Me salieron chetados Los sujetos Todos los que peleo Este si lo peleo ¿A quién me está tirando nieves? A pelear Loco A pelear A pelear A pelear A pelear Loco 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 Primera matanza Listo Hecho Conseguido Pues pude matar a ese Porque ese si estaba Más noob Que yo A ver si no hay otro sujeto Alrededor de mi Falla Parkour Falla Pelea Pelea Vamos Dale Dale Este Es más noob Que yo Es más noob Que yo Si si Es más noob Que yo Joder 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 Vamos Vamos Yo puedo Yo puedo 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 Yo puedo ganarle Yo puedo Yo puedo Ganarle Yo puedo Yo puedo Vamos 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 Se está quemando El solo Se está quemando El solo Se está quemando El solo Vamos 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 Ay Ya me caí Porque no le puedo pegar Pégale Pégale loco Vámonos Denme like por favor Y suscríbanse Adiós, muchas gracias por ver Hasta pronto